Nueva York es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. El 36% de sus residentes nació fuera de Estados Unidos y casi el 50% habla otro idioma. Además del inglés, Nueva York es la ciudad más lingüísticamente diferente del mundo. Entre sus habitantes se hablan más de 800 lenguas diferentes. Y es que esta gran ciudad tiene esa particular magia cautivadora que la convierte en un destino imperdible. Además de mezclar ingredientes como el ajetreo, la pasión, el glamour y el caos. Proporcionando diariamente un resultado diferente con un sinfín de cosas por hacer. Sean todos bienvenidos a viajar, comer y vivir. Déjanos contarte algunas curiosidades de la capital del mundo. Cuando recorres las calles por primera vez, no sabes hacia dónde dirigir la mirada. Todo es una sorpresa constante. Las construcciones, la gente, el ritmo de la ciudad. Es tanta la capacidad y cobertura en el idioma que tiene Nueva York, que la mayoría de entidades públicas como escuelas, bibliotecas, cortes penales, hospitales, centros de bienvenidas, pueden ofrecer el servicio de interpretación en 200 diferentes idiomas, ubicándola como la ciudad más variada lingüísticamente hablando. Siempre se ha notado que muchos turistas hispanos se limitan por no saber inglés, pero esto no representa un problema aquí ya que el español es otro de los idiomas que domina un gran porcentaje de la población de acuerdo con la oficina del censo de los Estados Unidos. Antes de continuar, nos gustaría que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de más contenido como este. Ahora sí, comencemos. Central Park Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más grandes en el mundo. Mide más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. En las 340 hectáreas que ocupa Central Park encuentras praderas, lagos artificiales, cascadas y zonas que parecen un auténtico bosque. Dentro del propio parque también se encuentra el zoológico de Central Park y otras atracciones. Además de ser el primer pulmón de Manhattan, este parque es uno de los lugares preferidos por los neoyorquinos para pasear, tomar el sol o hacer deporte. Como curiosidad, es sorprendente ver a mucha gente corriendo empujando los carritos de bebé. Su aparición en numerosas películas y en programas de televisión lo han convertido en uno de los parques urbanos más famosos del mundo. MoMA Inaugurado en 1929, el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, se ha convertido por méritos propios en el museo de arte moderno más importante del mundo. Actualmente tiene dos sedes, la más importante en Midtown Manhattan y otra en Queens. Colección del MoMA Algunas de las obras más importantes que se exhiben en el MoMA son La Noche Estrellada de Van Gogh, Las Señoritas de Aviñón de Picasso, La Persistencia de la Memoria de Dalí e Interior Holandés de Miro. El MoMA es un museo bastante grande y si quieres recorrerlo entero, tardarás al menos dos horas en visitarlo de forma rápida. Si tienes poco tiempo y no te apasiona el arte moderno, las plantas que más merecen la pena son la cuarta y la quinta, donde se encuentran algunos de los cuadros más famosos de la historia. Estatua de la Libertad Un símbolo de libertad política e independencia, la Estatua de la Libertad es probablemente el monumento más famoso de Nueva York. Su lema es, la libertad esclarece al mundo. Protegiendo la entrada al puerto de Nueva York en Liberty Island, la Estatua de la Libertad de 305 pies, 93 metros, llegó a los Estados Unidos como un regalo de Francia para conmemorar el centenario de la firma de la Declaración de Independencia. Lady Liberty ha sido un símbolo de democracia y esperanza para Nueva York y los Estados Unidos desde 1886. Junto con la vecina Ellis Island, el Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad es administrado por el Servicio de Parques Nacionales. Empire State El edificio más alto del mundo desde 1931 hasta 1977. El Empire State Balding está coronado por un pináculo Art Deco escalonado que está iluminado por la noche y cuenta con colores festivos y conmemorativos durante todo el año. Después de admirar los mosaicos, en el vestíbulo Art Deco, tome un ascensor hasta el piso 86 o 102 y prepárese para beber en las asombrosas vistas de 360 grados desde este icónico observatorio de rascacielos. Puente Brooklyn Este puente del siglo XIX, que se extiende a lo largo de 1.3 millas, 2 kilómetros a través del S-Driver de la ciudad de Nueva York, recibe un tráfico constante de peatones, bicicletas y automóviles gracias tanto a los viajeros como a los turistas. Después de una construcción plagada de tragedias, al menos 20 personas murieron durante el proceso de construcción. Este puente colgante de alambre de acero, entonces el más grande del mundo, finalmente se abrió al público en 1883. Hoy cruzar el puente de Brooklyn es una experiencia esencial en Nueva York. Los visitantes vienen en masa para admirar las espectaculares torres neogóticas del puente y las vistas estelares del Bajo Manhattan y el paseo marítimo de Brooklyn. Times Square La plaza de Times Square es el corazón de Nueva York y con los años se ha transformado en un símbolo de esta ciudad cosmopolita, gracias a sus luces y sus llamativos carteles publicitarios. Con sus miles de luces y enormes carteles publicitarios, Times Square se ha convertido en la imagen más conocida de Nueva York. El centro neurálgico de la zona es la plaza en el cruce de Broadway con la séptima avenida. En Times Square se agolpan bares, restaurantes, teatros, museos y ambiente, mucho ambiente. Al caer la noche, las luces de Times Square lo iluminan todo y no hay viajero ni neoyorquino que no se rinda al encanto de la plaza más famosa de la ciudad. Madison Square Garden El Madison Square Garden, comúnmente conocido como The Garden, es el estadio deportivo más importante de Nueva York. Coloquialmente se le conoce como el coliseo más famoso del mundo. Con cinco plantas y un aforo de más de 20.000 personas, el Madison Square Garden es un gran conocido de todos los aficionados al boxeo. Durante décadas, el Madison Square Garden fue la meca del boxeo y en su ring pelearon hombres como Muhammad Ali, Rocky Marciano, Joe Fraziero y Mike Tyson. Actualmente, aunque sigue habiendo combates de boxeo, la mayor parte de los enfrentamientos importantes se celebran en Las Vegas en hoteles como el MGM Grand. A día de hoy, los eventos más importantes se desarrollan en el Madison Square Garden son los de baloncesto y hockey sobre hielo. Teatro Apolo En el corazón de Harlem, el Teatro Apolo es uno de los locales de música en vivo más famosos del mundo. Algunos de los nombres musicales más importantes han interpretado al Apolo, incluidos Doug Ellington, Charlie Parker y Godford of Soul James Brown. Escuche a artistas populares de jazz, blues, R&B o asista a las actuaciones de los recién llegados en su noche de aficionados de larga duración. Grand Central Terminal Ubicada en el corazón de Manhattan, Grand Central Station, también conocida como Grand Central Terminal, da la bienvenida a 750 mil personas diariamente que vienen a maravillarse con su espectacular arquitectura y murales, comer algo o simplemente tomar un tren de cercanías a casa. Si bien más de 100 mil personas utilizan esta estación a diario, este número queda diezmado por la cantidad de turistas que entran a comprar en sus tiendas, comer en sus restaurantes o simplemente hacer fotografías del edificio. La parte más llamativa de la estación es sin duda su hall. Van der Riet Hall es una sala de espera de más de 1,100 metros cuadrados. Lo más sorprendente de la sala, además de su tamaño, son sus techos y la decoración en general. Una parada obligada Catedral Sweet Patrick La catedral católica romana neogótica más grande de los Estados Unidos. La Catedral de San Patricio de la ciudad de Nueva York ocupa una manzana entera y recibe a millones de visitantes anualmente. Construido por primera vez en 1879, el Monumento de Manhattan es famoso por sus altísimas agujas, su órgano colosal y su ejemplar rosetón. Y es la sede del arzobispo de Nueva York, un lugar privilegiado en el corazón de la ciudad. La ciudad de Nueva York es uno de los lugares más visitados del mundo. Y por una buena razón. La diversa población de la ciudad la convierte en una capital cultural para el arte, la música, la comida y mucho, mucho más. Cuéntanos en los comentarios que te sorprendió más a ti. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún otro video. Hasta pronto.